Hola, hola gente, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, bienvenidos al canal del Bote y bienvenidos a un nuevo capítulo de Aulas 2, continuamos, si recuerdan habíamos quedado en el capítulo anterior, escapando de estas nuevas criaturas extrañas que nos estaban persiguiendo aquí en esto que creo que son las minas, no sé, así que vamos a continuar acá y vamos allá a comenzar con una acción porque ya nos están persiguiendo como pueden ver, así que no estoy seguro como siempre pasa aquí, no estoy seguro hacia dónde tengo que ir porque acá ya me están persiguiendo, no sé para dónde tengo que escapar, acá me vienen, me vienen, me vienen, bueno vamos, vamos rápido, uy cuidado, vamos, uy nos tienen de todos lados, mirá, de todos lados, acá, acá escapamos, acá escapamos, decime que escapamos de acá, de acá, pasamos, sí, uy, a ver, a ver, a ver, dale, y ahora que hay que escapar de acá, bueno, y ahora que hago, bueno, llegué hasta ahí pero no sé que tenía que hacer, no encontré salida, no había ventana, no había escalera, no había nada, no había escalera, no había nada, y decime que estoy ahí de vuelta, por favor, sí, bien, 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 a ver, este de acá, uy, no, no es buena idea, este me quiere sacar eso de acá, y a ver, uh, acá había, acá hay para interactuar, ah, tengo que correr esto, dale, dale, rápido, 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 y donde, uy, estoy colgado, y esto es el colegio, no, bueno, tengo que seguir, me imagino, como puedo subir acá, no me deja entrar, tengo que seguir, mmm, por qué, por qué aparecemos en esta situación, no, uy, uy, qué feo que se pone esto, mirá, mirá ahí adentro cómo está todo, mirá, bueno, ahí es donde tenemos que entrar, me parece, está abierto esta ventana acá, ¿o no? sí, acá, eh, bueno, me voy a curar primero que nada, porque estoy bastante herido, vamos, baja esto, que no lo persigo en el momento, bueno, cerrada la primer puerta, saca esa música, saca esa música, por favor, que no me gusta nada, a ver, esta es la que tenemos que ir, sí, acá sí, a ver esto, cerrado, uy, allá hay mucha gente colgada, mirá, ¿y esto? qué locura, todos colgados, todos ahorcados, pero, bueno, tiene sentido, ¿no? ya que encontramos varias veces notas donde, donde aparecían así, gente, gente colgada, me imagino si pasó en realidad esto acá, si esto es parte de nuestra imaginación, si esto es una locura, si estos son alumnos de este colegio, o, o, bueno, a ver, ahora no sé si tengo que ir hacia este lado, a ver, vamos a empezar a abrir puertas, uy, no es buena idea, no, estoy grabando, estaba grabando algo, ¿dónde era? acá, estoy grabando algo, a ver, claro, esto necesita ser grabado, acá tiene que haber algún tipo de información, con todos esos cuerpos colgados ahí, ¿no? listo, a ver, ¿qué fue lo que se grabó? bueno, nada, cada vez que grabamos algo en el colegio, se escucha un balbuceo, y no se vea absolutamente nada, bueno, a ver, eh, entro al baño, me fijo, uy, cuidado, me da miedo abrir estas puertas, ¿qué es? bueno, nada, vamos, esto no se abre, obviamente, entonces, a ver, nosotros vinimos desde acá, ¿no? sí, bien, entonces ahora, a ver, ay, no, no, no hagas esto, acá no hay nada, acá hay algo, ¿qué es? ¿una batería? ¿batería? bueno, vámonos, dale, 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 uy, 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 ¿por qué? uuuh, uy, 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 no te puedo creer, no se puede abrir, dale, dale, se cayó la cruz, sangre y pisadas, mirá, manos, uuuh, esto se está poniendo muy feo, se me está empezando a poner la piel de gallina de nuevo, y eso no es bueno, qué imagen un poco, qué dos imágenes nos hemos encontrado en este colegio, en lo que llevamos de capítulo, ¿no? toda esa gente colgada ahí, y ahora esto, que la verdad no me da para nada buena, buena espina, buena impresión, mirá, bueno, a ver, tendremos que ir hasta ahí, uy, a ver, ¿por qué abre la puerta así tan bruscamente, no? bueno, acá hay muchas puertas, acá qué hay, a ver, una pila, a ver, esta no se abre, ¿qué más teníamos? otra por aquí, esta tampoco se abre, bueno, la haré lista entonces, venimos de ahí, ¿qué nos queda eso ahí? y acá volvemos al mismo lugar, allá anda alguien, ahí había alguien, a ver acá, que hay una tela encendida, me imagino que acá, claro, es la vieja imagen del horcado, acá no hay nada, acá hay sangre, hay sangre, a ver si acá se puede entrar, sí, uy, ¿perdón? hay una sombra atrás mío, hay una sombra atrás mío, qué mierda, hoy, a ver, porque no, no hay sangre acá, uy, hay muchas cosas escritas, Jessica, Jessica, O sea, ¿qué imagen fue esa? No, yo estaba... ¿Allá? Eso es... Ah, esa es la imagen del Cristo que cayó, claro. Eh, a ver. Acá fue donde vine. Ah, pero sí está medio abierto esto acá. Bien. Ah, me dejó la piel de gallina esa sombra que se veía con alguien detrás mío, eh. Acá hay otro Cristo con sangre. Uy, ¿cómo se está poniendo esto? Cada paso que doy es... Es la sensación de que algo feo hay, eh. Bueno, a ver. Librería. Vamos a recargar porque estamos sin batería casi. A ver. Apagá ahora. Uy, no hagas eso. Uy, pero siento que acá... Uy. Uy. Uy, ahí estaba de nuevo, eh. Se cerró la puerta, claro. ¿Y ahora? A ver. A ver. ¿A dónde voy ahora? Porque se está... Esto no se abre. Esto no se abre. Vamos a apagar un poquito esto. Una imagen... Ah, acá tenemos un proyector. A ver. ¿Por qué no se...? Ah, porque esto no puedo... ¿No puedo interactuar con esto? No. Bien. A ver. Vamos a buscar... Bueno, esto se convierte como en un laberinto ahora. Donde seguramente va a haber muchas sorpresas. Si me pierdo acá va a ser... Un tema después de salir, eh. Uy, acá. Bueno, ¿fue mi imaginación o yo vi algo acá? Libros. Obviamente. Uy. Uy. Uy, 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 uy. Salí, 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 salí. Uy, acá no escapo, acá no escapo, eh. ¿Pero este me viene persiguiendo? ¿O es...? Bueno. No entiendo ahora qué hay que hacer acá, eh. ¿Es escapar de él o...? ¿O qué? Me parece que esto se puso más difícil. Esto no era así cuando entré hoy, eh. Se puso en un laberinto un poco más... Acá hay esto, a ver. Libros tirados. Bueno. Tengo que agacharme acá, a ver. Sí. Cuidado a dónde salimos ahora, ¿no? Vamos a recargar que estamos sin batería. Allá anda alguien, mirá. Vamos a salir un poquito a oscuras. Que no es buena idea para nada. Acá andaba alguien. Ay, no te puedo. Qué susto, ¿y eso? Apareció alguien colgado ahí, yo lo vi. O sea, yo estoy loco, ¿no? No estoy loco, lo vi. Todos lo vieron, ¿no? Buah, y esto se está poniendo... A ver. De ahí yo vine, que es la pila de libros, ¿no? Sí, bueno, pero acá hay muchas más pilas de libros. De esas fue donde yo vine. Yo vine hasta acá. Uy, ahora hay libros por todos lados, ahí. Y esto es donde yo estaba. Ahí está música que no me gusta. ¿Esta se puede abrir? Sí. Tijeras. A ver. Vamos hacia esa luz que hay ahí. Oh, qué locura. Mirá esto. Muchos crucifijos por todos lados. ¿Por qué está inclinado esto? Jessica, Jessica, Jessica. Me vas a enloquecer, Jessica. No, no, salí, salí. Me mató. Bueno. Uy, ¿cómo se pone esto, eh? ¿Cómo se pone esto? ¿Es de acá? No, ¿hacia dónde voy ahora? No, salí de acá. No, eso es de acá. Dale, dispará. Corre, 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 corre. Ahí está, mirá. Dale, que no veo nada, dale. Pero no te veo, no sé dónde estás. ¿Voy bien por acá? Bueno, a ver, salimos en cualquier lado. ¡Uh! ¿Qué haces? ¡Soltame, soltame! Claro, ¿y ahora? Claro, presentía. Presentía que salíamos acá. Bueno. Qué feo se pasó en ese colegio, eh. ¡Ay, Dios! Bueno, a ver ahora. Estoy acá y no sé dónde tengo que ir. Interactuar, dice, ¿eh? ¿Para qué quiero interactuar con esto? ¿Que hay ahí algo ahí? ¡Uh, que se escuchan cosas ahí! A ver. ¿Me voy por esta puerta? No. Esto está cerrado. O sea que esto me lo da para interactuar. Quiere decir que... Ah, es que se escuchan ruidos por acá, eh. A ver, ¿dónde hay una...? Algo para... Ah, para acá, a ver. Esto debe ser para subirme a él y saltar hacia ahí, ¿no? Me imagino que sí. A ver. Bien. ¿What? ¿De dónde caí? Dame vendas. Ay, no quiero saber dónde estoy acá. ¿Cómo se está poniendo...? Claro, ya es el tramo final del juego, entonces... Obviamente que se pone bastante... Mucho más... Tenebroso y complicado el asunto. Esté aquí o esté en el colegio, donde sea. Se pone... Difícil esto, eh. Se escuchan gritos. ¡Uh, y acá! Uy, ya no sé dónde ir acá. Es por acá, ¿no? ¿Es por acá? Sí, me imagino que sí. Ay, lo que se viene acá... Uy, está todo oscuro, a ver. Estoy entre medio de esto y esto y tengo que pasar por dónde. Tengo que pasar ahora por acá. A ver. ¿Qué se escuchan ronquidos? ¿Qué es esto? Uy, qué locura. ¿Qué es esto, por favor? Interactual. Ah. Es una puerta corrediza. Uy, cuántas sombras que andan por acá. Uy, qué locura. ¿Qué es esto? A ver. Vamos a buscar todas las opciones posibles. ¿Ahí? 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 No. Ah, es por acá la cosa, me parece. A ver. Sí, saco esto. Saco esto. Y... Lo llevo para ahí. No, para acá. Ah, un poco más para acá. ¿No? ¿Me falta más? ¡Uy! ¡Uy, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No, no! ¡Pero! ¡Ay, Dios! Pero es así, tengo que ir por ahí, me parece una y otra Solo que me demoré Tengo que hacerlo más rápido Me imagino, si me dejan, no sé A ver Vamos Bien, empezamos desde acá Corremos esto Dale, ahora saco A ver Esto Dale, rápido antes de que vengan, dale Dale, dale Decime que es por acá la cosa, dale Sí, bien Uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Ay, qué Locu Qué locu Qué locu O sea, espera Estoy haciendo cualquier cosa, ¿no? Sí, estoy haciendo cualquier cosa porque esto no es así, seguramente Bien No sé No sé A ver, a ver, a ver A ver por dónde es que tengo que ir A ver, llego acá Bien Dale, vamos por acá Escaleras Subo las escaleras Subo las escaleras Y ahora, ¿qué hago acá? Dale, ¿pero qué hago acá? Porque si no me dejás hacer nada No sé qué hago acá Ah, tengo que pasar por ahí abajo A ver Sí Uy, cuántas veces voy a tener que morir para prender esta parte, eh Creo que en esa parte donde me quedé Dale, rápido Vamos Rápido Rápido Dale, rápido Rápido Sí, sí, sí Salta Te tirás Dale, bien Corres Corre, mi santito Corre, dale Corres Te vas por acá Uy, qué locura Qué locura Qué locura No sé si voy bien Uy, acá Me vienen siguiendo todavía, eh Lo siento Me la van a dar Me la van a dar Me la van a dar Dale, que llego acá Y no sé qué hay que hacer ahora Uy, cuántas escaleras hay que subir, por favor ¿Y esto? ¿Y esto? Uy, qué disparate Ay Caímos encima de De Jessica era, no sé Cuánta confusión, por favor Cuánta confusión Bueno, acá me voy Me las tomo Me rasgo de acá Como Sí, me viene siguiendo, eh Me viene siguiendo Allá hay puertas abiertas Dale, rápido Ay, cuando querés Corres ligero, ¿viste? ¿Viste que cuando querés corres? ¿Viste? No, pero yo no sé si ¿Me viene siguiendo? Dale, prende la cámara Uy, sí, me viene siguiendo Uy Bueno A ver Vamos de vuelta Vamos de vuelta Vamos de vuelta Me va a seguir Me va a seguir Me va a seguir A ver Esto está todo cerrado Vamos a Todo cerrado Esa llave Es aquella puerta Porque esto está cerrado Sí, está cerrado Dale, dale Cámara Poné la cámara Acá entro Pero Me parece que no hice bien Entrar acá, eh Uy, no Ahí cae No es entrar en ese baño Me parece, eh No voy a entrar en ese baño No voy a entrar en ese baño Esta vez Vamos a probar otra vez más A ver Y si no, la dejamos por acá Porque A ver Rápido Dale, rápido Rápido Corre Ligero que vos podés Dale Esto era el baño ¿Sí? No No es por el baño Entonces Acá Pero si está cerrado Entonces ¿Cómo querés que haga? ¿Me vuelvo? No, pero si me vuelvo Claro Si me vuelvo Está ahí Entonces ¿Qué hago? ¿Cómo lo engaño? A ver A ver Yo Ah, bueno Abro todas las puertas Del baño A ver Las hablo todas Acá debe estar la respuesta De todos Tal vez A ver Yo me voy a ir A esconder en una A ver Yo me escondo en una A ver qué pasa Uy Uy Ya sabía dónde estoy Claro Ya sabía dónde estoy Ya sabía dónde estaba Pero qué Qué pasó Voy a abrir todas las puertas Del baño Voy a abrir todas las puertas Del baño A ver Tal vez en una En una de las puertas Hay algo No sé Voy a hacer este intento Si muero de vuelta Lo dejo por acá Hasta el próximo capítulo Gente Porque Ha sido un capítulo Bastante De más Por de más Confuso Además Ha pasado muchas Cosas extrañas Bueno Ya me vio Porque ya está acá Claro Ahora llega Hasta la última puerta En realidad Yo no debería haber abierto Todas las puertas ¿No? Porque si Esto tiene coherencia Y lógica Que no es algo Que tenga demasiado Acá Pero bueno Si el tipo ve Todas las puertas cerradas Digo Todas las puertas abiertas Y una sola cerrada Va a ir a esa ¿No? Vámonos Dale Bien Por acá no era ¿Cómo me escapo? Bueno Bueno gente Me parece que hasta acá La dejamos Porque Vamos a pensar las cosas Vamos a tranquilizarnos Con la imagen ahí Vamos a dejarla por acá Llegamos hasta un punto Me parece Donde que ya falta Me parece muy poco En el juego Creo que ya debe faltar Muy poco Espero que ya En el próximo capítulo Se solucione todo Y lo podamos terminar Porque las cosas Que hemos visto En este capítulo Han sido como muy claves ¿No? Me parece Si bien no se entiende Es todo muy confuso Pero Como que se dieron Muchas pistas Como que hoy está Jessica Creo que es ella O puede ser Lynn También cuando era joven No lo sé Porque este juego Te da muchas vueltas Y no sé Cual es la realidad Y cual es Lo ficticio del juego Entonces bueno Es muy confuso Todo muy confuso Así que La dejamos por acá Quedamos acá Vamos a ver En el próximo capítulo Como logramos Escapar de este monstruo De este espectro maldito Del colegio Después de haber pasado Por Muchas cosas Esos Cruces Que se caían Sangre Mucha gente Colgada Orcada Bueno Una locura total Una locura Así que Dejamos por acá gente Recuerden comentar Recuerden dejar un buen like Suscribirse Como siempre Si no lo están Darle a la campanita De notificaciones Y nada gente Nos esperamos En un próximo capítulo De Aulas 2 Cuídense Buena vida Y será hasta entonces Adiós Buena vida